¡Presente, profe! ¡Mi clase, mi parche! Esto es Generación TRO ¡Hola, hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a nuestro maravilloso programa. Los saludamos con toda la buena energía, con mucha felicidad y, por supuesto, invitándolos para que ustedes acarren su cuaderno de ciencias naturales y se programen con nosotros el día de hoy para que disfruten de esta clase maravillosa que siempre nos hace reír, nos hace divertir muchísimo, pero, sobre todo, nos enseña demasiado. Ustedes hoy tienen que estar muy pendientes porque, yo no sé, el profe Francisco me dijo que me colocara esta cosita acá en la cabeza. Yo, la verdad, no sé muy bien para qué será, pero, pues, uno le sigue la cuerda al profe Francisco. Ustedes saben, un hombre inteligente. Vamos a ver hoy qué nos va a enseñar. Y si ustedes quieren saber más de este tema, qué será lo que tenemos hoy para ciencias naturales, no se puedan perder ni un solo segundo de nuestro maravilloso programa. Aprovechamos este espacio para agradecer a la Gobernación de Santander, a la Secretaría de Educación y, por supuesto, a nuestro canal TROF, porque estas tres entidades se unieron para crear todo este espacio de presente profe, de mi clase, mi parche, con el ánimo de aportar a la educación de los niños de todo el país. De esta forma, yo les doy la bienvenida a esto que se llama presente profe. Bueno, mis amores hermosos, hay niños que hasta el momento, bueno, que apenas nos están conociendo, que apenas están viendo la dinámica de presente profe y por eso, a continuación, les vamos a presentar y a enseñar quién será nuestro profe del día de hoy, y qué nos va a enseñar y cuál es su perfil académico. Ahí lo tienen. Francisco Javier Cuellar Díaz, licenciado en Educación Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. Él es nuestro docente de Ciencias Naturales, aquí en Presente Profe. Mi querido profe Fran, Francisco. Nando, perdón. Nando, ala Carachas, déjeme pasar, déjeme pasar. Señor, déjeme pasar, que es que yo soy el encargado de la clase, ala Carachas. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con él? El profesor Francisco no vino, ala. Él me envió, tengo que examinar a una tal Ariana y el gato. ¿Ariana? Ariana y el gato, sí. Oiga, señor, usted, Raúl, déjeme pasar, señor, déjeme pasar. Permiso, ala Carachas. Señor, ¿quién es usted? Ala Carachas. Estamos en vivo, ¿no? Ay, caram, pero es que vengo a examinar a la señorita Ariana y a un gato. ¿Ariana y a un gato? ¿Cómo que Ariana y a un gato? Yo no sé. A mí me dijeron que examinara a Ariana y a un gato, hola. No, señor, yo me llamo Ariana lo gato. Ah, Ariana lo gato, Carachas. A ver, abra la boquita. Ah, muy bien, excelente. Vamos a revisarla, vamos a revisarla. A ver los ojitos. Perfecto, mire aquí. Siga. A ver las orejitas, permítame, yo miro a ver qué tanta cera tiene. Uy, no, 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 terrible, a la Carachas. Terrible. Qué pena. Sí, dime. ¿Quién es usted? Arianita, tú eres Arianita y el gato, ¿dónde está? No, señor, yo me llamo Ariana lo gato, es mi apellido. Ah, la Carachas, me pasaron mal el nombre entonces, a la. Mucho gusto, doctor P. Doctor, doctor P. No, doctor P. Ah, doctor P. Sí, doctor P. ¿Para qué lo mandó el profe Francisco hoy? Es que el profesor Francisco tuvo que ir a hacer una vuelta y dijo que yo podía venir, a la. Y de paso, pues. Oiga, estos profesores, Ala, toman decisiones, tienen que avisarle a uno al men, imagínese, yo diciéndole a los niños, dice que el profe Francisco, un hombre inteligente, no sé qué, y me manda otro personaje. Pero el doctor es muy, el doctor también es inteligente, Ala. No, pues yo espero que el doctor sea inteligente, porque si el profesor Francisco lo envió es porque usted nos va a dar la talla al programa, estamos en vivo, es un programa educativo para los niños. Exacto, hoy voy a dar la talla. ¿Hoy va a dar la talla? Sí. Ok, bueno. Como 90, 60, 90 más o menos, la talla, la talla. Bueno. Ala, carachas. Mi querido doctor P, entonces la pregunta no es para nuestro profe Francisco, porque hoy efectivamente este hombre no vino, pero nos lo mandó a usted. Así es. ¿Y cuál va a ser entonces el tema que usted va a trabajar con los chicos de preescolera tercero? Ala, mis queridos niños, va a ser un tema muy interesante, carachas. Acabamos de examinar a Arianita y le vimos algunos sentidos, algunos órganos de los sentidos. Ah, algunos órganos, oiga, sí, ¿no? Porque usted me examinó la lengua y ahí el gusto cuando nos comemos el helado. Eso, pero no nos adelantemos. ¿No? No, tranquila. Los órganos de los sentidos. ¿Y quién más? Para que nos adelante un poquito de este tema, ¿qué te parece, Ala? Venga, sí, imagínense, supongo que usted ya está enterado, pero por si no, venga y le cuento. Imagínense, doctor P, que nosotros tenemos una sección en donde tenemos una profe fantástica que se va a buscar la fórmula, va a buscar a un experto en el tema para hablar sobre los conocimientos que dictamos acá en Presidente Profe. En este caso supongo yo que nuestra profe Lina se fue a buscar la fórmula para mirar el tema de los órganos de los sentidos. Así es. Vamos a ver entonces con quién se encontró. A ver, miremos. Vamos a ver. La fórmula de la profe. Hola, mis niños. El día de hoy los saludo desde la vereda Las Amarillas, específicamente en la finca La Esmeralda. Para la fórmula del día de hoy les voy a presentar un personaje muy divertido, el cual nos hablará sobre los órganos de los sentidos. Vamos. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Quién es usted? Profe, soy Lina. ¿Se acuerda de mí? No. Profe, de la escuela Las Amarillas. Chucho, mala, tráigame una... un banana, mala. Gracias, mijo. ¿Y qué más, mija? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido? ¿Quiere banana? Pero está como insípido. Ala, pero usted no me ha dicho, ¿usted quiere banana? Sí, profe. Tome, mija. Yo no sé, profe, pero este banana está delicioso. No, está insípido. ¿Se dieron cuenta? Ya la profe Toñita, sin querer queriendo, nos enseñó sobre los órganos de los sentidos. Si quieren aprender más, sigan conectados con Presente Profe. ¡Chao! La fórmula de la profe. Bueno, mi querido doctor P. Torpe. Allí teníamos entonces a la profe Lina con la fórmula que el día de hoy nos enseñó con su profe Toñita, ¿no? A la garachas. Algo parece. Me va a tocar examinar a Toñita. Yo creo, porque la señora ni la reconoció cuando la profe Lina entró. No le sabía el gustico, pues, del banano. No la escuchaba. Aparte, medio segatona, diría mi mamá. Fíjate, mi querida Ariadita, que a la señora Toñita va a tocar revisarla porque le hacen falta muchos sentidos a la... Todos, prácticamente. No escucha. Bueno, sí escucha. Más o menos. O sea, cuchita. O sea, en el sentido. Bueno, sí escucha. A la garachas. Sí, no escucha. Ok. No ve, casi no ve. Y parece que el banano le supo como insípido a la... Ajá, pues eso estaba diciendo la profe. A la profe Lina le encantó y a ella no le supo nada. Así es. Pero especifiquemos a la cada uno de los órganos de los sentidos porque para eso fue que vinimos el día de hoy a la... Entonces, los chicos allá en sus casas, los niños de preescolar a terceros, tienen que sacar su cuadernito de ciencias naturales. No vayan a poner el nombre del profe de hoy, no. Un experto, coloquen. Hoy nos acompañó un experto. Pónganlo, pónganlo. El doctor P nos va a estar hablando acerca de los órganos de los sentidos, así es que pongan su título allá y van a anotar cada característica que tiene cada uno de estos elementos, ¿no? Pues bueno, pónganlo entonces, órganos de los sentidos, ala, y nos fuimos. Ah, oíganos. Este es el primero, miren. El gusto. El gusto. No es cuando a usted le gusta a una persona, no, es cuando usted la saborea. ¿Sí? Porque ahí está, ahí está. En la... ¿En dónde está? En la lengua, garachas. ¿En dónde, en dónde? A ver. En la lengua. En la lengua está. En la lengua, ala. El gusto está en... La lengua. La lengua, allí, este sentido nos permite probar ahí como lo estamos viendo. Ahora sí, dilo el helado. Comiendo la mandarina, un heladito, el limón que tanto nos encanta, un aguacate bien bueno, un sancochito hecho a leña, esas cositas. Vámonos con otro de los órganos de los sentidos. Se me hizo la boca agua. A las garachas. Bueno, continuemos. Por acá tenemos el oído. Digo, el oído. El oído, ajá. Ese es el sentido de la escucha. Ajá, la audición que llamamos. La audición. Correcto, muy bien. ¿Y el órgano, pues, es? ¿Dónde lo encuentras? El oído. El oído, muy bien. ¿Te han tarerido alguna canción en el oído? Sí. Mi mamá, cuando yo era bebé, me cantaba, ella me compuso una canción. ¿Ah, sí? Sí, la niña de la mami que se come los teteros y sacud y llamo, mi chiquichiquichiquicha, la muñeca de mamá. Y toda la vida, como me la cantó tantas veces, pues toda la vida, tengo 23 y todavía me acuerde de la canción de mi mami. Eso es irreverente aquí en esta cosa, pero bueno, listo. De no resaltar. Listo, el oído, ella se la prendió. ¿A ustedes no le cantaron una canción de bebé? Mi mamita no sabía cantar. Ah, pues la mía tampoco, pero bueno, siguiente. Pasemos a la otra. Vista. Dijo un amigo, las vistas. Las vistas. Sí, ¿no? Para verte mejor. Eso es. Te leíste el cuento ese de Caperucita, ¿no? Sí, total. Esa es la vista. Pasémoslo. El siguiente, ¿cuál será? El olfato. El olfato. El olfato. Alacarachas, mi querida Arianita, sirve para oler esa deliciosa loción que estás utilizando. Puro pachulín. Puro pachulín, ala. Yo le iba a decir, huele a mi camisita, a ver a qué le duele. Ya sé que percibió mi perfume. Y eso me parece... A puro pachulín, ala. Jamás. Yo le diría el nombre, pero después se los comento en otro momento, les digo cómo se llama. Esos que consiguen el mercado negro por ahí. Listo. Pasémoslo. El olfato. Muy bien. Entonces llevamos gusto, audición, vista, olfato. Y por último, el tacto. ¿Cómo podemos identificar este órgano, ala? Porque tocamos. Muy bien. Y sentimos, digamos, cuando la sal es un poco más gruesa o más delgadita que el azúcar, por ejemplo. Y fíjate, Arianita, que este órgano lo desarrollan mucho las personas que lamentablemente han quedado cieguitas. Y de ahí basan toda su vida y todo su existir en ese órgano del tacto. Sí. Más que todo en eso, ¿no? Sí. ¿Dónde lo encuentras? De hecho, hay un lenguaje que se llama sistema braille, donde ellos tocan y cada letra tiene como un código de punticos. Entonces, ellos saben que si es un puntico, a la izquierda es la A, que si es un puntico a la derecha, digamos, en la B, que son dos punticos bajando en la C y así sucesivamente. Entonces, lo hacen a través del tacto. Así es. Pero además de esto, también el tacto lo encontramos ¿en dónde? En el resto de las partes de nuestro cuerpo. Claro. Ya, porque nos pueden tocar y ese es el órgano que inmediatamente lo sentimos. La piel. Muy bien. Ahora que los chicos allá en sus casas de preescolera a tercero ya conocen cuáles son los órganos de los sentidos y cómo funcionan. Tenemos a Reita, trajo tarea para los niños, doctor. Miremos a ver a la caracha. Miremos a ver a la caracha. ¿Qué ha mandado el profesor Francisco, Ala? Ah, qué pena. Esta sí lo mandó el profe Francisco. No, sí, también me mandó a mí, vea. Ah, bueno. Vamos a ver qué dice. Mis queridos chinitos, Ala. Van a dibujar los órganos de los sentidos y compartirlos con tu familia. Compartan la importancia de cuidar cada uno de estos órganos de los sentidos. Muy bien. Entonces, súper sencilla, pues, la tareita para los chicos. Van a dibujar los órganos de los sentidos, es decir, puede ser manitos, bueno, la piel para el tacto, la lengua para el gusto, el oído para la audición, los ojitos para la vista. Y de esta forma van a cumplir con su tarea, le van a agregar allí, ¿cuál es la importancia de tener estos sentidos? Y, por supuesto, de cuidar los órganos, porque, porque imagina usted que uno se vaya a comer un pastelito, pues, de garbanzo y no le sepa nada. No, muy triste en realidad. Mi querido doctor, gracias por acompañar. ¿Ahorita sigue con nosotros? Lamentablemente me acaba de llamar el profesor Francisco y dice que no puede estar. Ah. Tuvo que hacer un viaje muy importante. Bueno, yo asumo que como usted es un doctor, como usted es un doctor, pues, sabe el tema bastante, ¿cierto? ¿Y usted a quién le habla? Que yo veo que se cretea por ahí. Con los niños, como usted no los está viendo, porque yo los estoy viendo. Yo estoy viendo aquí un poco de muchachos ahí, camarógrafos. Le está fallando este sentido de la vista, ¿no, chicos? Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de esto, que se llama... ¡Presente Profe! ¡Alaro! Estás viendo Canal TRO. Chiquillos de Presente Profe llega a ese espacio maravilloso, espectacular que podemos compartir con todos ustedes, porque aquí ustedes nos pueden enviar sus fotos, sus videos, saludándonos y contándonos desde dónde nos están viendo en cualquier municipio o departamento de Colombia. Además, tenemos llamaditas por allí, 648-4820, para que se comuniquen con nosotros y saluden al señor Torpe, perdón, al doctor P, entonces es importante. Vamos a llamar a lista, ¿le parece, doctor P? A ver, llame a lista. A ver, ¿Carlos Carrillo se encuentra? ¡Presente, profe! Muy bien. ¿Ana María Flores vino? ¡Presente, profe! Jerly, ¿será que nos acompaña hoy? ¡Presente, profe! ¡Muy bien! ¡Presente, profe! Jerly, ¿cómo estás, mi amor? ¡Bien! ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! Muy bien, excelente. Jerly, ¿tú tienes alguna pregunta para hacerle al doctor P, perdón, al doctor P o nos llamas para saludarnos? Quería felicitar al canal por este programa tan bonito. ¡Ay! Pero, ¿qué eres, sería tan hermosa, carajos? ¡Gracias, mi amor! Te enviamos besos, abrazos grandotes. ¿Desde dónde nos ves? Desde Bucaramanga. Desde Bucaramanga. Y supongo yo que no te pierdes ni un solo capítulo de Presente Profe. ¡No! Eso es, fantástico. ¿Te gustó el señor Torpe, el doctor P que tenemos hoy? ¡No lo expliqué! Que si te gustó el doctor P que hoy nos acompaña. ¿Sí? ¡Bien! Tienes que convencer un poquito más a los niños. ¿Yerly se llama? ¡Yerly se llama! ¡Yerly, ala! Mi querida chinita, ala. Mucho gusto, doctor P. Para lo que necesites. Y ayúdame para volver, para volver. Esta cosita me está gustando, ala. ¡Ay, Yerly! Bueno, tienes que seguir entonces conectada con nosotros. Gracias, mi amor, por llamarnos. Mi querido señor Torpe... Perdón. Doctor P. Sí, sí. Vamos a ver las fotitos y a escuchar los videos de los niños, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver. Correcto, ala. Tenemos por aquí a este muñeco precioso que nos saluda hoy. Luz Ángel... Luis Ángel Villamizar, perdón. Desde el Cerrito, Santander. Desde el Cerrito, ala. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tenemos por aquí a Andrés Meñaranda, que nos está saludando desde mi tierra. ¿Usted sabe dónde soy yo? ¿Desde su tierra? Sí. Ah, carachas, compró alguna tierrita por aquí. Imagínese, ¿usted sabe dónde queda ubicada mi tierrita? ¡Cúcuta! ¡Ah, Cúcuta! Tiene que haber más presente, pero bueno... Vamos a ver a quién tenemos por acá. Andrés y Joana nos están saludando hoy desde la vereda... Pinaga, Alta Escuela de San Antonio, en Charalá. Muy bien, allí tenemos a estos dos chiquillos. Tres, tres. 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 Mira, ya aparece otro. Ah, bueno. Tres, tres. Doctor P. Vamos a ver un videíto que los chicos nos enviaron. ¿Listo? A ver, miramos. Gracias. Mi nombre es Jonathan. Jonathan, es un saludo para de Anita y el Doctor P. Esto es mi caja de los sencillos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y estoy viendo presente, profe. Ay, mi amor hermoso, te enviamos un abrazo así de oso, que lo sientas así fuerte, fuerte. Gracias, mi cielo. ¿Cómo se llama el chamaco, Alta? Un saludo para Anita y para el Doctor P, ¿no? ¿Cómo se llama el chamaco? Jonathan. Jonathan, Alta. Queridísimo tú. Muchas gracias por saludarme, Alta. Sigue así, para ver si te dejan venir otra vez. Muy bien, vamos, tenemos por acá más reportes de sintonía. Esta ocasión a nivel nacional, tengo a Camila. Y adivine de dónde nos está viendo, a ver. No me diga, no me diga que de Cúcuta. No, a nivel nacional, desde Cartagena de India. No le gustaría ir allá a la playa, al sol. Ah, sí, ya abrieron el paso para ir a Cartagena. Qué delicia, ¿no? Tengo que ir. Dios mío. Me llevo la pinta. Bueno, vamos a ver. Tengo por aquí, desde Oiva Santander, a Lucianita Farfán, fiel televidente de Presente Profe, también súper conectada con nosotros todos los días. Vamos a ver si tenemos a alguien más desde Piedecuesta, esa muñeca. Lauren Tatiana Rueda, otra fiel televidente de nuestro programa. Y un videíto más que tenemos por allí. Vamos a ver. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Sánchez Vezga. Y en este momento estoy viendo presencia de Profe y estoy en el colegio de Nuestra Señora de la Salud. Y le quiero enviar el saludo a la profesora Luisa Adela Ortiz. Qué bella, mi cielo. Allí teníamos a Valeria, que nos saludaba desde el Páramo, Santander. Nada más y nada menos. Excelente. Tengo otra muñeca por acá, ella es Nicole Otero, que nos ve desde la Don Juana, otro municipio Doctor Pé, de mi amado Departamento Norte de Santander. Ah, carachas. Vea, pues vamos conociendo a la... Mire, tengo por aquí también a Salito, que nos saluda desde Guadalupe, Santander, una niña que todos los días manda su fotico. Y bueno, hoy por acá nos saludan las pantallas del canal TRO, eso es maravilloso, es fantástico que los chicos estén tan conectados con nosotros. Doctor Pé, le cuento que en nuestra clase anterior de ciencias naturales hablamos acerca de las plantas. ¿Usted conoce más o menos del tema? De las plantas, las medicinales no más. Bueno, imagínense que nuestro niño nos envía su tarea realizada. Ah, carachas, mandan tareas. Claro, y les tengo dos amiguitos, Chucho y Andrés, que hoy nos van a mostrar que ellos realmente hicieron su tarea, así es que... A ver, miramos, ala. Hola, mi nombre es Ángel de Jesús y hoy estoy con mi amigo Andrés y le vamos a enseñar las partes de la planta del maíz. Bueno, pues este es el tallo. Estas largas son las hojas. Y por último es el fruto que todos conocemos como la mazor. Y nosotros vemos Presente Probe. Ay, Dios mío, miren qué belleza. Aprovechamos para saludar a esta familia tan especial que se encuentra en la vereda Las Amarillas, en pie de cuesta, niños que nos ven, nos escuchan todo el tiempo, no solamente a través del canal TRO, sino también a través de las diferentes emisoras comunitarias que nos transmiten, que nos difunden nuestro programa y a esta familia tan especial que ha participado con nosotros el día de hoy. Hola, ¿nos están escuchando también? También nos están escuchando, imagínense. Qué alegría. Un saludo muy especial. ¿A dónde saludo? Un saludo muy especial a los chicos que nos están escuchando porque están utilizando ese órgano del sentido. Bueno, gracias, doctor Peck, gracias por sus saludos, por favor. Chicos, imagínense que, bueno, le cuento, venga como para empaparlo del tema, ¿sí? Sí, cuénteme. Imagínense que nosotros acá también tenemos una sección porque es que los chicos no solamente se quedan con lo que usted les está enseñando de los órganos de los sentidos. Interesante. Por supuesto que no, ellos tienen la posibilidad de profundizar con los canales de YouTube que nosotros les recomiendan. ¿Vamos a verlos? A ver, miremos. A ver. Nuestro profe ya te explicó todos tus sentidos. Ahora es momento que desde tu casita sigas aprendiendo sobre estos con los siguientes videos que te recomendamos. En el canal Smile and Learn Español vas a ver una explicación súper genial sobre los sentidos. En este video encontrarás muchos amiguitos que te ayudarán a entender de una forma más sencilla y clara. Si te gusta cantar y bailar, este video del canal Hola Niños te va a encantar. Diviértete con tu familia y amigos mientras aprendes mucho con esta bella canción sobre los sentidos. Bueno, mis amores hermosos, continuamos con más de Presente Profe. Doctor Peque hoy nos está acompañando como líder de esta clase que en el primer segmento pues hablamos de los órganos de los sentidos. Ahorita, para los chicos de cuarto, ¿qué vamos a ver? ¿A la que mandaría el profesor Francisco? No, pues si no sabe usted que lo mandó mucho menos yo. No, pues es que yo venía preparado únicamente para la primera. ¿Qué? ¿Cómo así que para la primera y el resto? Busquemos a ver de qué fue lo que dijo que había mandado una parte. Ah, bien, ahí dice. Enfermedades y vacunas. Ah, pero usted sabe de eso. Excelente. Hola. Y te traigo un atuendo como para completar eso que traes ahí en la tusta. Pues es que Tegui me dijo que me pusiera esto, pero yo no entendí para qué ahora comprendo todo. Gracias, qué amable, oye. Porque es que para hablar de las enfermedades y las vacunas necesito... Me queda como un poquito grande, ¿no? Necesito una engermera. ¿Una engermera yo? Sí. No puedo hacer una engermera, pero... A ver, tenga esto, es eso, ¿qué más tengo? ¡Ah! ¿Qué más me va a colocar? Una inyección. ¡Ay, no! Pero aquí en el bolsillo. Ah, bueno. Para que la tenga pendiente. Listo. A ver, ¿ya quedé de acuerdo a la clase de enfermedades, vacunas y esto? Te quedé un poquito grande, Ala. Sí, ¿no? He estado como... Bueno, continuemos. Mi querido doctor Tegui, enfermedades y vacunas. ¿Qué sabe usted de las enfermedades y las vacunas para enseñarles a los niños de cuarto? Eso es, mis queridos niños de cuarto vayan poniendo el título, enfermedades y vacunas. Ajá. Hay algunas enfermedades que normalmente le dan a los niños. Sí. Y ya existe, gracias al cielo, una solución a eso. Que serían las vacunas. Serían las vacunas. De pronto tu mamá todavía conserva ese carné de vacunación. Sí, claro, mi mamá tiene hasta las huellitas de bebé. ¡Ah, carachas! Pues, mi querida Arianita, te cuento que cuando nosotros nacemos, siempre tenemos que tener un ciclo de vacunas hasta los cinco años. Oiga, no lo sabía. Así es. A ti como que te falta un poquito porque como que no has terminado de crecer. Sí, sí. Entonces... Te ve a la mitad. Es que, venga, yo le cuento. Venga, ya que aprovecho para hablar del tema. Imagínense que es que yo de bebé desarrollé una alergia que es al huevo, ¿sí? Al huevito. Y hay una de esas vacunas que aplican de bebé que es a base de embrión de pato. Entonces, a mí no me la pudieron aplicar y eso fue, mire, lo que me detuvo el crecimiento. ¿Qué es que dicen? ¿Se la aplicamos de una vez? No, no, ya, ya. Venga, eso no duele, mamita, venga. Ya no se me van a estirar mal los huesos, ya no... No es necesario. ¿Se la aplicamos o no? No. No. Ah, la carachas. No. Bueno. Gracias, guárdela. Listo, muy bien. Venga, yo se la tengo, venga. No, guardémosla aquí porque después nos pullan con esa. Bueno. Bueno. Ajá. Mi querida Arianita, entonces, pero vamos a hablar de unas enfermedades que ya tienen solución y de otras que no tienen. Ay, no me diga eso. Vamos a ver. A ver, miremos. Bueno, vamos a ver. Dice... El sarampión. A ver, ¿qué será el sarampión? El sarampión es una enfermedad que normalmente se da a conocer porque te nacen unas, ¿qué? No sé. Pues la niña tiene como punticos rojos. Así es. Este es un pequeño virus y se da a conocer porque salen unas pequeñas manchas rojas. ¿En la piel? En la piel, imagínate. ¿Como la varicela? Algo así. Ellas se diferencian. Ella se diferencian en algo. ¿Por qué? Porque el sarampión, el sarampión es unas manchas que empiezan a nacer, que empiezan a salir, perdón, de arriba hacia abajo, hasta la punta del pie. ¿De la punta del dedo corto? Hasta la planta del pie. Así es. Es progresivo. Así. ¿Desde la cabeza? Desde la cabeza hasta la planta de los pies. Unas manchitas. Tengo una pregunta. ¿Y no se puede detener, digamos, cuando yo veo que ya me está saliendo en la cabeza, ¡tum! Me pongo la vacuna y ya no dejo que me salgan el resto del cuerpo? Bueno, pues normalmente es preferible que llegue y cumpla su ciclo para que con la vacuna podamos darle fin total. Ok, está bien. Listo. Entonces, ¿el sarampión sí tiene vacuna? El sarampión sí tiene vacuna. Importante. Bueno, entonces, para los chicos, si ustedes llegan a presentar esta clase de síntomas, tienen sarampión y tienen que ir corriendo al médico para que les apliquen la vacuna y listo. Así es. Listo. Vamos a ver la segunda. Otra enfermedad, esa que estabas hablando ahorita. ¿La varicela? La varicela. Doña Maricela. A mí me dio varicela. ¿Quién le dio varicela? A mí. Doña Maricela le pegó. No, que me dio varicela. Ah, ah. Oiga, usted le está fallando primero la vista, ahora la audición. ¡Hala! ¡Garachas! ¡Qué cosa! No, bueno. Discúlpame, bueno. La varicela. La varicela también es una infección viral, la cual la presenta, presenta ampollas. Ay, sí. ¿Cierto? Que producen mucha picazón. ¿En dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Miren, yo tengo una marca de la varicela. De hecho, acá en mi mejilla tengo como un huequito chiquito y a esa marca fue por la ampolla. Ya salió muy grande la ampolla de la varicela y pues me dejó esa marquita ahí. Importante que cuando salgan estas enfermedades no busquen remedios caseros ni se vayan a rascar mucho. Sí, no se vayan a rascar porque les queda esa cicatriz. Es cierto. Esta niña no fue juiciosa. No fue juiciosa. Y se rascó y le quedó una horrible mancha. Fue la primera ampollita que me salió y me picaba mucho y uno rascas y rascas y mire, me quedó la marca. La primera ampolla. Sí. Ah, te entendí que la primera pollita. Yo dije, ¿cómo así? No. ¿Está criando pollos? Bueno. Bueno. Hay una enfermedad. La enfermedad del siglo XXI. No sé. La enfermedad del siglo XXI y se llama coronavirus. Ah, no. Coronavirus. 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 Esta enfermedad es la que estamos sufriendo y por eso, mi querida Arianita, hoy estamos utilizando esto que se llama caretica. Caretica, sí. El coronavirus fue ese virus, valga la redundancia, que está en todo el mundo en estos momentos, por eso se llama pandemia, por eso estamos en modo pandemia. Todos debemos estar guardaditos en casa. Ahorita se empieza como a normalizar quizás el ciclo económico, pero eso no significa que el virus se haya ido, por supuesto que no. Ustedes tienen que ir con su tapa, si van a salir a tener contacto con mucha gente, a hacer vueltas, etcétera, careta y tapabocas, ¿cierto? Porque ese no tiene vacuna todavía. Así es. Arianita, y fíjate que el coronavirus se ha dado a conocer en el 2019, pero el coronavirus no es solamente eso. El coronavirus es una serie, una familia de virus que ha existido. Lo que pasa es que dio un poquito más fuerte en este 2019, el año pasado. Este fue el hijo, este fue ese hijo que da guerra. El hijo pródigo. Ay, Dios mío, señor. Bueno. Así es. Entonces, ¿el coronavirus? Para el COVID-19, coronavirus del 2019, se le llamó así, no hay vacuna todavía. Changos fritas de la Patagonia. Están haciendo algunos experimentos en algunos países, mi querida Arianita, pero todavía no han dado con el chiste. Changos fritas. Y entonces, ¿qué hacemos, doctor? Cuidarnos. Mis queridos niños, mis queridas familias. Ala, cuídense. Quédense en casa. Lávense la mano. ¿Nosotros no hemos lavado las manos? Mire, venga. Yo lo voy a invitar allá. A ver. Exacto, a ver. A ver, un poquito de gel antibacterial. Para esto sirve, ¿cierto? Sí, claro. Listo, a ver, permiso. Sígase. Mire, yo les tengo una técnica a los niños. A ver. Nos aplicamos el gel antibacterial, el alcohol y hacemos alitas de mariposa para que se nos sequen rápido las manos y nos vayamos a mojar el cuaderno. Pero las mariposas no tienen las manos aquí adelante. No, tienen alitas, alitas, alitas. No las tienen aquí adelante. Mover así. ¿Aquí entonces le parece bien? ¿Sí? Bueno. No ha alcanzado a volar. Venga, doctor. Usted está hablando como mucho. Ya conocimos tres enfermedades. ¿Tiene otra o ya les tiene tareas a los niños? Tenemos tareas para los chinitos, Ala. Ay, cómo disfruta dejándoles tarea, ¿no? Así es. Vamos a ver. Es el profesor Francisco. Sí, claro. Vamos a ver. Misterios niños de cuarto, ¿es que estamos hablando? Sí, cuarto. Misterios niños de cuarto, si ya se lavaron las manos, quien pueda, cojan el lápiz y apunten la tarea. Van a crear un pequeño cuento con ayuda de sus familiares o cuidadores sobre un científico o una científica que le gusta inventar vacunas para dar solución a los malos sentimientos. Oiga, sí. ¿Y cuáles son los malos sentimientos? La rabia, el mal genio, la envidia, entre otros. Eso es lo que a veces siente su merced. No, envidia, pues, ¿de quién? ¿De usted? No, 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 rabia o mal genio. Ah, bueno, es que imagínese que el profe Francisco a veces me saca una rabia. Necesito que un niño allá en sus casas escriba el cuento en contra, pues, la vacuna contra la rabia. Me lo envíe, a ver si yo lo pongo en práctica, porque es que el profe Francisco es todo un personaje, ¿no? Doctor P. Así es. Ya que les dejamos tareita a los niños, ellos ya saben qué hacer. Me van a mandar la solución para mi mal genio con el profesor Francisco. Vamos a una pausa comercial, ¿le parece? Ah, bueno. Bueno, ya regresamos niños con más de eso. ¿Qué se llama? Presente profe, Ala. No volvemos. Estás viendo Canal TRO. Mis amores hermosos, volvemos al espacio en donde los vemos y los escuchamos a través de la línea de WhatsApp 317-5169-370 y también tenemos nuestra línea de llamadas 648-4820 que, oiga, al parecer tenemos una estudiante ahí, pero pues vamos a ver quiénes vinieron a esta parte de la clase de cuartos, ¿sí? Llame a lista, a ver. A ver, Laurita, ¿está por ahí? Presente, profe. Natalia, ¿está por ahí? Presente, profe. Muy bien. Ana Sofía, ¿está por ahí? Presente, profe. Presente, profe. Anita, mi amor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, excelente. Anita, ¿desde dónde nos llamas? Señora. ¿Desde dónde nos llamas, mi amor? Desde Bucaramanga. Desde Bucaramanga. Anita, ¿en qué grado vas? Quinto. ¿En qué ano? Anita es una niña grande. Anita, ven. ¿Te gustó nuestra visita de hoy del Dr. P? Sí, señora. Anita, no sé de saludar. ¿Lo quieres saludar? Sí, señora. Salúdeme a la niña. Anita, Anita Sofía. Anita, Carachas, un besito para ti, un abrazo con mucho cariño del Dr. P. Ala. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Ay, qué belleza, Anita. ¿Tenías alguna pregunta, mi amor, o llamabas a saludarnos? A saludarlo le quiero decir muchas gracias al gobernador por este canal tan valioso que es presente, profe. Ay, mi amor, gracias a ti por vernos, por estar tan pendiente de nuestro programa, por niños y niñas como Ana Sofías, que definitivamente vale la pena continuar con este proyecto maravilloso que ha ayudado a la formación de todos los niños del país. Aprovecho el espacio, por supuesto, para saludar de una forma muy, muy especial a nuestro señor gobernador, el Dr. Mauricio Aguilar, porque gracias a la gobernación de Santander, a la Secretaría de Educación, direccionada por la Dra. María Eugenia Tiana, y por supuesto, en coproducción con el canal TRO, que está dirigido por nuestra Dra. Amanda Jaimes, se puede realizar este espacio, Dr. P., que es en donde le enseñamos a los niños de la básica primaria y de secundaria. Carachas, qué alegría, qué gobernador tan querido, ala. El gobernador, la Secretaría de Educación, la gerente del canal TRO. La gerente del canal, que pero, señora gerente, casi no me van a entrar, que yo no sé, yo estaba lista, yo estaba lista para entrar. Anda, niño, bueno, vamos a ver unas fotitos y a escuchar unos videos que tenemos por allí, miren esta muñeca preciosa, dice presente, profe, y hace su cartel de los órganos de los sentidos. Ajá, Melanie Sofía Suárez nos está saludando hoy desde San Vicente de Chucurí. Tenemos otro videíto por allí. ¿Tú? ¿Cómo estás? A todos mis compañeritos de presente, profe, ¿cómo están? Mi nombre es María Ángel Muñoz Gamboa. Y el día de hoy me encuentro investigando todo lo de ciencias naturales, mi materia favorita. Adiós. Ah, me van a decir que los niños de presente, profe, no son una belleza. María Ángel desde Río Negro, doctor P. Muy, muy, muy creativa la muchachita. Hermosa, creativa, dinámica, alegre de todo. Esos son los niños de presente, profe. Tengo por aquí a Carliliana Sarmiento desde Girón. Levanta su mano diciendo, presente, profe, esta es una de las niñas que nos envía todos los días su fotito. Les recuerdo que las fotos se escogen al azar. Y hoy le correspondió a esta muñeca salir en las pantallas del canal TRO. Tenemos otro videíto, vamos a verla. A ver, miramos. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Sofía Mojica Sánchez. Estaba en el Instituto Técnico Superior, dama Susapata, con la profesora Luz Estela Arisa, de grado 505. Hoy le quiero enviar un saludo a Canal TRO, que muchísimas gracias. Yo veo presente, profe. Tengo por aquí a Ana Sofía, que nos saluda desde Bucaramanga. Mi cielo, besos, abrazos. Gracias por vernos y escucharnos todos los días. Tengo por acá a Cristian Vega, desde Florida Blanca. Mire, hincha del Atlético Bucaramanga, yo lo he dicho. Si los niños se ponen la del Atlético Bucaramanga, yo me voy a poner la del cucutica del alma, ¿no? Tengo por aquí a esta preciosa que nos está saludando hoy. Y tengo también un saludito en video. Vamos a ver quién será. A ver, llegamos. ¡Reporto sintonía desde Suaita Santander! ¡Presente, profe! ¡Ay, qué bella! Isabela nos saluda desde Suaita. ¡Excelente a estos niños! ¡Queridísima, Ala! A la que nos escuchan, nos ven todos los días. Y como queremos que ellos sigan aprendiendo, pues por supuesto que les tenemos preparado nuestra notica de refuerza para que refuercen su aprendizaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó el momento para que desde tu casita sigas reforzando lo que aprendiste hoy con los siguientes videos que encontrarás en la plataforma de YouTube. ¿Sabes para qué sirven las vacunas? En el canal Aula365 Los Creadores te explican cómo estas te pueden ayudar. Debes aprender muy bien esto para que así sepas qué hacer si en algún momento lo necesitas. Esta es la historia de un niño llamado Teo y le tiene mucho miedo a las vacunas. Ponle mucha atención a este video del canal Teo. De seguro que con la explicación que le da su doctor, entenderá súper bien todo sobre el tema. ¿Qué es la media blanca? Pam, pam, para, para, pam, pam. ¿Qué? ¿Quiere alcanzar a salir qué? Las medias. Pues claro, bueno, en fin. Doctor P, ponga las manitos por favor. A ver. A ver. Alcohol, muy bien. Yo también me aplico protocolos de bioseguridad. Importante. Ahora, ¿cuál es el tema para los chicos de quinto, doctor P? Alitas de mariposa. Alitas de mariposa. ¿Cuál es el tema para los chicos de quinto? Algo muy importante. Aquí está el tema. Las drogas de efecto nocivo. Dios mío. Las drogas. Pero mis queridos niños de quinto, van a poner este título y no nos vamos a enfatizar en los medicamentos. No, no, los medicamentos no. Sino las drogas. Hay unas sustancias, o también se llaman sustancias psicoactivas. Ajá. Sustancias psicoactivas. Que no hay que probar, que no hay que utilizar porque nos vamos a enfermar y eso está muy mal. Entonces, hoy les vamos a enseñar precisamente que eso no se debe hacer, ¿cierto? Bueno, vamos a puntualizar, mis queridos niños, con algunos órganos, muy puntualitos. ¿Cómo? ¿Qué tienen que ver los órganos con las drogas? No los órganos de los sentidos, sino algunos órganos de nuestro cuerpo que se ven afectados por las drogas, por el alcohol y por el cigarrillo. Por todas esas cosas malas que no hay que hacer, definitivamente, si no nos vamos a enfermar. ¡Ay! Bueno. Porque acá el, el, el... El efecto nocivo del cigarrillo se ve reflejado en nuestros pulmones. Sí, mira, acá hay uno, un pulmón negro y el otro rojo, no entiendo. Así es, Arianita, porque este pulmón que tenemos aquí es un pulmón sano. Así debe ser. El rojito. El rojito, ¿cierto? Pero por el, el, el cigarrillo, si lo, si lo fuman en exceso, el pulmón va a quedar así. ¡Negro! ¡Negro! Y ya no va a tener por dónde sus vías, ¿cierto? Las vías que tiene el pulmón, por dónde inhalar y exhalar ese aire que le llena. ¡Dónde respirar! ¡Sangos! No, miren, ustedes, si conocen a alguien que, que fume cigarrillo, no. Díganles que eso está mal porque se le van a poner negro los pulmones, no va a poder respirar y... ¡Sangos! Tengo un amigo que, que se fuma tres cajetillas diarias. ¡Uy, no! No, 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 qué feo. Aparte se le vuelven los, los dientes negros, qué cosa tan fea, no. Eso es. Vamos a ver, siguiente órgano. El efecto de las drogas, ¿dónde se ve reflejado el efecto de esas drogas psicoactivas que tú decías? En el cerebro. En el cerebro. Fíjate que aquí ya tenemos medio cerebrito, ¿cierto? ¡Romo! Rojito, como debe ser. Y aquí, casi que ni se alcanza a ver. Todo negro. Todo negro. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa que ese efecto... Y no solamente el cerebro queda así. Si el cerebro queda así, daña mucha parte de nuestro cerebro, todo el sistema. Sistema nervioso, el sistema, todos los sistemas los dañan. ¡No! No, qué cosa tan fea. Miren, ¿se dan cuenta por qué no hay que consumir ni drogas, ni cigarrillos, ni nada de esas cosas? ¿Nos vamos a dañar, pues, el cuerpo tanto internamente como externamente? No, qué cosa tan fea. Eso no está bien. Exacto, muy bien. Vamos a ver qué otros órganos tenemos por allí que se afectan. Sí, este efecto del alcohol. Fíjate que este es el riñón. Ajá, tenemos un riñón. Y el riñón sano. Sano, sano, sano. Rojito, bonito. Si tomamos mucho alcohol, empieza a convertirse un poquito más negro. Aquí más negro. Y definitivamente termina así. No, qué cosa tan fea. Miren, este es un mensaje también para los padres de familia. Y a veces cuando estamos en las fiestas y los chicos, incluso de la edad de la básica primaria, que tienen entre 9 y 10 años, los niños más grandes, les dicen, ay, papita, venga, pruebe la cerveza un poquito. No, no. No, eso está mal. Eso no son buenos hábitos, sino es un buen ejemplo para enseñarle a nuestros hijos. Miren cómo se convierte el hígado, cómo se daña todo el sistema, los pulmones, el cerebro, las venas, las arterias. Todo se nos destruye, hasta las neuronas. Y miren, no van a poder pensar. Entonces, necesitamos estar en completo estado saludable para que puedan hacer sus actividades. Arianita, mis queridos niños que nos están escuchando y nos ven, si ustedes quieren vivir muchos años, cuiden sus órganos sin consumir estas sustancias. Ahí está. Sí, importante. Todo esto es muy malo y no queremos contaminar nuestro cuerpo. Este mensaje no solamente va para los niños, sino también para los padres de familia que nos están viendo y nos están escuchando. Protejan a sus hijos y, sobre todo, deben dar un muy buen ejemplo. Ya que conocimos cuáles son los órganos que se afectan con las sustancias psicoactivas, con el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Tenemos una tarjeta para los niños? Miremos qué envió el profesor Francisco. A ver, vamos a ver. Dice por allí. Van a realizar un mensaje haciendo conciencia sobre la importancia de no consumir drogas y compártelo con tu familia y amigos. Muy bien. Entonces, ya los chicos de Quinto van a escribir un mensaje bien bonito que aprendieron con nosotros, con Presente Profe. Todos tenemos a veces familiares que tienen estos malos hábitos. Es algo completamente natural que en nuestra familia se encuentre estos hábitos, pero nosotros, que estamos educándonos, debemos enseñarles a ellos que esto está malo. Ustedes van a hacer el mensaje y lo van a compartir con toda su familia para que ellos vean que ustedes están dando un buen ejemplo. Vamos a irnos, mis amores hermosos, con una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de esto, que se llama Presente Profe. ¡Veala! Oigan, amores, imagínense que nuestro doctor, 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 lo que se daña es el hígado, no es el ritmo. Así es. O sea, también el riñón se daña, sí, pero principalmente el hígado. Sí, el riñón también se daña, es el hígado muy bien, por el consumo del alcohol y esas cosas que los niños no deben consumir. Listo, vamos a irnos con las foticos y los videos de los niños que nos han enviado reportando sintonía en nuestra parte favorita. Tengo, pero acá Juan David Mora, desde Campohermoso de Bucaramanga. ¡Qué bonito, Ala! Tengo a Kerli Sofía, que nos saluda desde Mogote, Santander. ¡Presente Profe! ¡Preciosa, mi amor! Tengo a María José Rodríguez desde San Gil, mire, con lentes ella regia. Con sus lentes oscuros, Ala. Ve, así como los suyos. Muy querida, vea. Muy bien. Carachas. Tengo a Keiner y a Dilan desde Los Santos, fieles televidentes de Presente Profe también. Y tenemos un videíto. A ver, mirámos, Ala. Hola, mi nombre es Mateo Ferrarojos. Estoy en el Colegio de Buscar Regalanzamiento. Y mi sentido favorito es el gusto. ¡Vamos a buscar! ¡Dile con Presente Profe! ¡Ay, Mateo! Yo quiero que me des a probar también. Yo también necesito activar mi sentido del gusto. Dios mío, mi amor, gracias. Tengo acá esta muñeca que nos está saludando. Camila Rivera desde mi tierrita, Cúcuta, Norte de Santander. Y finalizamos con este videíto en saludo. Quiero mucho agradecer a nuestro señor progredador por darnos este programa tan maravilloso. Y quiero darle un saludo a mi colegio integrado Elena Santos Rosales. ¡Presente Profe! Nicolás Andrés desde Charalana. Saludos del día de hoy. Si ustedes quieren seguir profundizando acerca de eso que no tienen que hacer sobre las sustancias psicoactivas, el alcohol y todo eso, presten mucha atención porque les tenemos unos enlaces de YouTube que les van a encantar para aprender más sobre el tema. La explicación de nuestro profe estuvo súper entretenida y completa. Y seguro tienes el tema muy claro. Sin embargo, para que sigas aprendiendo, es necesario que desde tu casita busques los siguientes videos que te recomendamos. En este video encontrarás la historia de Rafael, un joven que tiene que tomar una decisión muy importante para superar un problema. En el canal Ministerio de Justicia y del Derecho Colombia podrás aprender más al respecto de los efectos de las drogas y verás cuál es la mejor opción para Rafael. En el canal Zendagop podrás ver este video en el que te explican de una forma muy sencilla los efectos del alcohol y las drogas en cada etapa del crecimiento. Presta mucha atención para que lo entiendas y así tomes las mejores decisiones para tu vida. Muy bien, amores hermosos. A continuación, bueno, ustedes saben que la semana pasada celebramos amor y amistad, Dr. P. Y en la ciudad de Pucuta, en mi tierrita hermosa, existe un jardín que es precioso. Se llama Jardín Infantil Bilingüe Mi Primer Paso. Y ellos quisieran tener un detalle bastante especial con todos sus niños de preescolar. Bueno, yo no les voy a adelantar mucho para que ustedes vean cuál fue la sorpresa que Eduardito, que Doña Yolanda y todas las profes de este jardín le dieron a sus estudiantes. ¿Vamos a verlo? A ver, miramos. La educación inicial se constituye en un estructurante de la atención integral de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta cumplir los seis años de edad. En el Jardín Infantil Bilingüe Mi Primer Paso, son expertos en desarrollar y potenciar habilidades en esta primera etapa de nuestros hijos. Es hoy en día una de las instituciones más reconocidas en Cúcuta, en el norte de Santander. Los colegios, los mejores colegios de Cúcuta se han acercado a nosotros y a solicitar los convenios, porque de las 11, 12 promociones que hemos sacado durante estos 16 años, nuestros niños han brillado con luz propia. Además de iniciar y forjar bases en materias como matemáticas y escritura, manejan licenciados expertos en otras áreas que ayudarán en el desarrollo cognitivo de los pequeños. Una licenciada en cada área para la formación de los niños, además de la matemática, de la escritura, una persona certificada en el inglés, tenemos una persona certificada en lo que es el deporte, la gimnasia, tenemos una licenciada de hace siete años que es música y artística, tenemos un profesor de ajedrez, tampoco hay en ninguna institución de preescolares. En este tiempo de aislamiento preventivo por culpa del coronavirus, los pequeños se han visto bastante afectados y han tenido que adaptarse a ver a sus compañeritos y profesoras por medio de la virtualidad. Los directivos y profesoras del Jardín Infantil Mi Primer Paso quiso hacer algo inolvidable y sacarles una sonrisa a estos chiquitines en tiempo de amor y amistad. Se organizó el hacer prácticamente como una caravana y se organizó esto de visitar las casas de los niños, aunque tenemos muchos que viven vía el pórtico, más allá del batallón, algunos arriba en los patios, urbanizaciones retiradas, otros en Atalaya, pero se organizó. Y se quiso llegar de sorpresa a la casa de los niños para que sintieran aquel calor humano al cual ellos estaban acostumbrados a llegar a casa, al colegio. Hemos hecho este día hoy del amor y la amistad porque queríamos hacer ese reencuentro con nuestros ciento y pico de niños, a las profesoras que siempre están dispuestas para lo que sea, Eduardo, su esposa, mi persona, en medio de ya mis 15 años, poder organizar y salir a darles este momento de alegría y poder compartir. Y aunque sea de lejos, mandarles un beso y un saludo. Los padres se sienten contentos con este tipo de actividades para sus hijos. Es muy bonita porque la verdad que esta pandemia los ha golpeado duro a ellos. No poderlos llevar al parque, andar cicla, piscina. Han estado encerrados todo este tiempo y solamente ver los amiguitos por medio de la tabla. La verdad que es un detalle muy bonito, muy bonito. Los niños se veían felices y quieren enviar un pequeño mensaje de agradecimiento a sus t-shirts, como ellos mismos los llaman. Gracias por esto, me gusta mucho. Muy bien, saludamos de forma muy, muy especial a Eduardito, a su esposa, a la señora Yolanda, que son los directores del Jardín Infantil Bilingüe, mi primer paso en la ciudad de Cúcuta. Querer hacer este detalle tan hermoso con sus estudiantes, con los niños de preescolar, saludamos también a todas las profes y por supuesto a todos los niños que nos ven y nos escuchan, que viven muy pendientes de nuestro maravilloso programa. Hoy hablamos de varias cositas, las primeras de ellas. Órganos de los sentidos. Órganos de los sentidos. Para los niños de cuarto. Hablamos de las vacunas y enfermedades. De las enfermedades y las vacunas. Y para los chicos de quinto. De las drogas y efectos nocivos. Muy bien, de las sustancias psicoactivas y esos efectos nocivos que tienen en nuestro cuerpo. Saludamos y le enviamos un abrazo grandote a la Gobernación de Santander, a la Secretaría de Educación, a todo nuestro canal TRO porque hace imposible este espacio. Ustedes no se pierdan ni un solo segundo de la pantalla del canal TRO porque a continuación viene mi clase, mi parche para los chicos de secundaria. Besos, abrazos, nos vemos mañana con sociales. Recuerden que esto fue Presente Provealá. Presente Provealá.